La Secretaría de Gobernación que encabeza Adán Augusto López Hernández pidió a los altos mandos de las dependencias federales y estatales que detecten y cesen a los funcionarios públicos que hayan participado o que estén vinculados con ex servidores públicos que hoy son juzgados en el país o en el extranjero por vínculos con la delincuencia organizada u otros delitos. La dependencia señala que deben ser juzgados ante la gravedad de haber puesto en riesgo no solo a las instituciones, sino que con su actuar permitieron que la delincuencia avanzara en territorios o permeara organismos y corporaciones. La petición fue hecha en un oficio en el que además se demanda tomar medidas necesarias para erradicar conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en administraciones pasadas. De acuerdo al Diario Nacional La Jornada, en el documento enviado el pasado 19 de octubre por el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, se reitera el compromiso de combatir la corrupción, una exigencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha llevado a la revisión de quienes ocupan cargos en áreas de seguridad y justicia en el ámbito federal. El documento dice, como es de su conocimiento, el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, tiene entre sus prioridades el combate a la corrupción y la impunidad, lo que implica en consecuencia ejercer un gobierno libre de prácticas ilegales y privilegios, haciendo frente y erradicando conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en administraciones pasadas. En tal virtud, es exigible un compromiso cotidiano de todas las dependencias e instituciones, particularmente de todas y de todos los servidores públicos que lo integran, para cumplir con sus tareas pensando siempre en el bienestar del pueblo y guiados por los compromisos que deben caracterizar al servicio público, privilegiando la honestidad y la transparencia en nuestro proceder. Noticias TVT.